Y uno de los sitios más afectados por esta onda de calor es el municipio de San Luis Río Colorado, ubicado en la zona arenosa del gran desierto de Altar de Sonora. Hoy el termómetro marcó ahí temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Estaba ardiendo. En este lugar, y con estos problemas de calor y de sequía, es considerado por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua como el más árido y caluroso de México. Bueno, pues ahí solo unos cuantos tienen acceso al agua. Es una investigación de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa. Aquí nos hace mucha falta el agua porque el pozo está descompuesto. Esta agua no nos dura mucho porque es muy poca. En estas condiciones sobreviven 95 integrantes de la etnia cucapá en el ejido pozos de Arbizu en el municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. Los cucapá conocidos con el nombre de Gente de Agua fueron los primeros habitantes de esta región. Se fregó el pozo y no han hecho nada. ¿Hace cuánto está? Hace como tres años más o menos. Aquí los permisos para el aprovechamiento del agua se encuentran restringidos desde 1970. Por decreto presidencial se congeló el padrón de usuarios. No podían ni darse concesiones de agua de gravedad ni de su suelo. Tampoco se podían perforar. Cualquier persona que vaya a hacer un trámite se va a topar con que no hay permisos de agua. Mientras la mayor parte de la población sufre escasez de agua, funcionarios y políticos del Partido Acción Nacional se beneficiaron con 35 concesiones de pozos profundos de agua que usan para regar cientos de hectáreas con siembra de dátiles, alfalfa y maíz en el desierto. El grupo político que desde 1994 gobierna este municipio es encabezado por el alcalde Enrique Reina, por Florencio El Chito Díaz Armenta, coordinador de alcaldes, regidores y síndicos del PAN y exdelegado de la Conagua en Sonora, así como por familiares del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. En el 2011, siendo delegado de la Conagua en Sonora, Florencio Díaz Armenta entregó concesiones de agua a la empresa recién creada Desierto de Sonora, representada por su hermano Agustín Díaz Armenta. Porque es indistinto, nosotros no vemos quién viene, de dónde viene o qué color trae. Y nosotros estamos obligados a darle trámite. Entre junio y noviembre del 2012, la Conagua otorgó al hoy alcalde Enrique Reina y al ejidatario Eduardo Carrasco más de 30 permisos para explotar cuatro millones de metros cúbicos de agua anualmente en el ejido Las Adelitas. Todos los permisos de riego que se pudieran haber otorgado para la gente, ellos se hayan apropiado de esos permisos. Y la gente que tiene muchos años en San Luis, batallando para que le dé su permiso para perforar, nunca se lo han podido dar. Cuatro concesiones de Eduardo Carrasco fueron transferidas a Luis Roberto y Daniel Jesús Dagnino Quijano, sobrinos de la esposa de Guillermo Padrés. Posteriormente, Eduardo Carrasco entregó sus tierras y las concesiones de agua a las empresas agroproductos datileros y agroproductos dicha del desierto de Agustín Díaz Armenta y Agustín Díaz Chapa, familiares del exdelegado de Conagua. Cada pozo cuesta tres millones y medio de pesos para sobreexplotar los mantos. Consiguieron que la Zagarpa Federal entregara a la Zagarpa Estatal recursos federales y ellos los obtuvieron para beneficiarse, para crear estructura agrícola, llevar electricidad, sistemas de irrigación modernos. En estos ranchos, el agua se extrae a borbotones. Los pozos no tienen medidores y no hay control de la explotación de los mantos acuíferos. La Conagua emitió un oficio donde reconoce que en el valle de San Luis Río, Colorado, existe un déficit de agua y sobreexplotación de los mantos acuíferos. Estas concesiones, a mi modo de ser, deben de cancelarse, deben de cancelarse todas y cuidar esos mantos para futuras generaciones.